Este número de trenes suman una oferta de 30.000 billetes diarios, un 50% más respecto al actual, dado que además de operar más trenes, ya no tienen que dejar asientos libres entre pasajeros y pueden vender todas las plazas. En este sentido, Renfe recuerda que es obligatorio que los pasajeros lleven mascarilla durante todo el viaje. Además, por las mismas razones de seguridad sanitaria, los trenes circulan sin servicio a bordo de restauración, reparto de auriculares y de prensa y venta de artículos. Por contra y en el marco de las medidas de seguridad y prevención tomadas por Renfe, la operadora distribuirá toallitas desinfectantes a todos sus viajeros a bordo y ha reforzado las medidas de higiene y desinfección en todos sus trenes.